Caballero, caballero, su sabor es lo que quiero Caballero, caballero a mis padres que han venido a los pobres de Sevilla, a la organización, a la empresa de publicidad, a la sala, a todos los compañeros que son entes estupendas y nada, vámonos, ¿no? Esas palmas no las oigo, ¿eh? Y una vez pensé que existía un lugar donde estabas tú y empecé a soñar Y de casualidad te volví a encontrar hablando en la barra de aquel viejo bar No sé lo que me hiciste que desde entonces no dejó de pensar Caballero, caballero, quema, caballero Su sabor es lo que quiero dentro de mi cuerpo Su sabor es placentero en cada momento Y siguió la noche Te invité a bailar Y me sonreía Felicidad Te eché en mis manos Comencé a temblar Y mírame a los ojos Felicidad No sé lo que me hiciste que desde entonces no dejó de pensar Caballero, caballero, quema, caballero Su sabor es lo que quiero dentro de mi cuerpo Tu sabor es placentero en cada momento Y que me hace soñar Yo sé lo que me hiciste que desde entonces no dejó de pensar Tu sabor es lo que quiero dentro de mi cuerpo Tu sabor es placentero en cada momento You are so in the way Uu U